Cuéntame de tu vida Cuéntame cómo te fue Nuestras vidas han cambiado Ya no somos un poder de ser Ha pasado tanto tiempo Que llega tan justo otra vez Ya no somos un poder de ser Ya no somos un poder de ser Ya no somos un poder de ser 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 ¡Y en el juego! ¡No más le fue! ¡Los amigos ya han avanzado! ¡Ya me lo sé! ¡Va a dormir! ¡Quédate aquí contigo! ¡Que te pido el calor de una mujer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!